William Albert Andry es un hombre que sabe ser un verdadero amigo que cuida y protege lo que ama siendo capaz, él siendo incapaz de hacerle daño a ninguno es un poco misterioso, encierra muchos personajes a la vez Padres William Andry Rizila Andry Descripción Color de cabello rubio dorado ojos azules complexión delgada y piel blanca profesión empresario y trotador de mundos pasatiempo cuidado de animales y largos viajes estatura un metro ochenta aproximadamente peso setenta y cinco kilogramos William Albert Andry nació el 28 de junio de 1890 a una edad temprana pasa a ser la cabeza de la familia Andry fue un joven sencillo y dulce es separado de su familia desde muy pequeño después del fallecimiento de sus padres y después el de su hermana vivió en medio de una inmensa soledad sin embargo eso no lo convirtió en un ser amargado y esquivo aprendió a amar la vida y la belleza de la naturaleza la tía abuela Elroy no le permite revelar su identidad y es por eso todos lo conocen como Albert Albert adopta a Candy motivo que lo convierte en su tutor legal y padre adoptivo es independiente aprendió a valerse por sí mismo y a proteger todo aquello a su alrededor que tuviera vida desde amor a las plantas y árboles amante de la libertad y la independencia alegre optimista compasivo su historia su primera aparición sucede cuando Candy corre hacia la colina de Pony es ahí cuando logra consolarla pues se encontraba muy dolorida por la carta de Annie donde le expresaba que ya no volvería a escribirle más Albert estaba vestido con una prenda tradicional escocesa llamada Kilt y lleva una gaita él toca la gaita para Candy haciéndola reír desde luego expresa la inolvidable frase eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras Candy no solo se sintió fascinada con él sino que ella causó el mismo impacto en Albert fue suficientemente encantadora como para recordarla por siempre la identidad del príncipe de la colina predomina a lo largo de la historia resolviéndose exclusivamente en el último episodio seis años más tarde Candy y Albert se reencuentran Albert luce una barba abundante el largo cabello y lleva unas gafas oscuras que le hacen lucir mayor es un misterioso hombre que rescata a Candy cuando cae por las cataratas Albert Albert reconoce a Candy la pequeña pecosa que conoció tiempo atrás cuando ella le cuenta sobre el hogar de Pony él también hace lo mismo aunque no toda la verdad porque decide ocultarse su verdadera identidad pero es sincero cuando le habla de la soledad del ser huérfano Albert le dice a Candy que cuando necesitaría de su ayuda le envía un mensaje en una botella a través del río y él le dejaría sus mensajes ocultos debajo de los árboles después decide adoptarla poco después Anthony muere al caer de un caballo y Albert acude a consolar a Candy muy a su pesar de su propio dolor pues él también amaba a Anthony especialmente por ser el hijo único de su hermana Rosemarie el tiempo transcurre y los Andri Albert envía una carta a Candy envían a estudiar a Candy a Londres en donde nuevamente se encuentran ahora Albert luce sin barba y sin bigote por lo que Candy al principio no lo reconoce pero al hacerlo corre a abrazarlo llena de felicidad sin embargo Candy sigue llamándole señor Albert pero eso cambiaría poco a poco conforme la relación se va transformando él le cuenta que está trabajando en el zoológico Blue River a partir de entonces las visitas de Candy para Albert en el zoológico son constantes poco después Albert deja Londres y decide viajar a África su amor por la naturaleza los animales y espíritu libre y aventurero lo llevan a conocer y vivir nuevas experiencias sobre todo porque pronto tendría que tomar cargo de su papel como cabeza de la familia Andri posteriormente Albert en un extraño accidente pierde la memoria a causa de una explosión en el tren donde viajaba y por azar del destino es enviado al hospital de Chicago en donde Candy ejercía la labor de enfermería Candy decide devolverle los cuidados a Albert ya que siempre estuvo ahí para ella y decide rentar un departamento y vivir con él para cuidarlo mientras durara su amnesia el tiempo que Candy y Albert convivieron juntos es clave para su relación pues él al no tener el recuerdo de la pequeña niña la que adoptó es irremediablemente permisible que se enamorara de la joven chica que lo cuidaba Candy mantenía una relación con Terry por lo que Albert guardaba su distancia sin embargo la devoción y cariño que se profesaban era mutuo la dependencia de Candy hacia Albert se vuelve aún mayor al terminar su relación con Terry Albert sufre un accidente de tránsito cuando se dirige a comprar víveres pero es atendido por el doctor Martín Candy corra toda prisa donde está él recibiendo la noticia que era muy probable que recupere su memoria cierto día Candy es fastidiada por Neil Albert llega a su coche este le invita a dar un paseo pues quiere compartir su alegría llegan a un lugar cerca de un río y ambos están en un árbol Albert comparte un sándwich con ella y le dice lo bueno de compartir lo bueno que es compartir algo entre dos personas es ahí cuando dice que compartan sus alegrías y tristezas siendo esto como una especie de confesión Candy ¿qué tal si tú y yo compartimos nuestras alegrías y tristezas pequeña? Albert recupera la memoria cuando este está trabajando de lavaplatos él guarda el secreto a muy a pesar deja a Candy sola en magnolias y solo deja una nota de despedida pues ha llegado el momento de dar la cara como heredero y jefe único de la familia Andri tenía muchas tareas que cumplir pues el tiempo en el que estuvo con la amnesia había dejado muchos asuntos atrasados antes de presentarse ante la sociedad como jefe de la familia Andri recibe una visita sorpresa de Candy que sin conocer la verdadera identidad de su tutor decide acudir a él porque los Ligan la quieren obligar a casarse con Neil exponiendo que eran órdenes del bisabuelo William es ahí donde este le cuenta su verdadera identidad y además le dice que no es verdad que él no le dio la orden de que ella se casara con Neil que no tenía de qué preocuparse puesto que él no lo permitiría Albert le pide que lo trate como siempre pues no debía cambiar nada entre ellos a pesar de su nueva identidad Desenlace en el manga Albert llega elegantemente vestido en el día de la recepción de Candy y Neil lo reconoce como el enfermo que Candy cuidaba e intentaba echarlo pero frente a todos él se presenta como el patriarca William y cancela el compromiso Candy viajaba al hogar de Pony donde hay una fiesta es aquí cuando Candy se reencuentra finalmente con el príncipe de la colina quien resulta ser en realidad Albert después de todo lo pudo conocer y era nada más ni nada menos que él el manga acaba en el momento en que Candy ve a Albert vestido de una manera informal en la colina lo reconoce como el príncipe de su niñez y corre a abrazarlo dejando abierta la pregunta sobre cuál sería la relación de ambos a partir de ese momento Desenlace en el anime Candy decide viajar al hogar de Pony es aquí cuando Candy se reencuentra finalmente con el príncipe de la colina quien resulta ser en realidad Albert finalmente Candy y sus amigos se reúnen en el hogar de Pony donde celebran y brindan por estar reunidos mientras ella imagina a sus amigos que no están presentes Anthony Stier Terry y Patty y Patty no traiciones tus principios y tu manera de pensar respétate los seres que te aprecian entenderán y si sus afectos por ti crecerán porque el respeto engendra amor en quien lo practica Mizuki sobre los Andri y Albert la autora Mizuki expresó lo siguiente siento que la familia Andri amablemente se hizo cargo de mí ellos son el origen de mi historia fuentes entrevistas con autores del manga además la autora de la historia original de Candy Candy Yoko Mizuki reveló en uno de sus ensayos en los ochentas que había programado tres amores para Candy en ese ensayo titulado Candy mi amiga del alma y también en el libro japonés entrevistas con autores de manga en 1989 lo que dijo fue el rompimiento con Terry se decidió desde el principio he preparado tres amores para Candy un primer amor delicado y efímero por Anthony un amor ardiente intenso por Terry y un dulce amor destinado definitivo por Albert como la ven en enero de 2016 sale a la venta el primer libro de la trilogía de The Rough of Anzio Moonlight escribió esa inspirada en Candy Candy donde el protagonista masculino se llama Anthony y es hijo de William que sería Albert y fue inspirado en el frustrado personaje de Anthony Brown Alexa Kang afirma que fue su deseo crear un nuevo personaje con el espíritu de Anthony original y brindarle una historia mucho más compleja como se escribe se llama The Rough of Anzio No laери